La conversación que tenía que ver con la luz La carnita, ya la preparé con todas sus especias y todo Miren que bonita me quedó Y ya tengo ahí partidita lo que es cebolla y chile verde Miren, para dejárselo ir a la carnita Miren, y tenemos por aquí también tomate rodajeado Miren que también lleva tomate También lleva cebolla, chile verde Y eso lo vamos a agregar a la carne, mi gente hermosa Miren, lo vamos a mezclar Vamos a mezclar lo que es el chile y la cebolla Y después le vamos a mezclar lo que es el tomate Miren, así es que mi gente hermosa El día de hoy vamos a hacer un delicioso bis té, mi gente bella Así es que ahí les voy a ir mostrando a ustedes el proceso, verdad Así es que miren, ahorita les estoy mostrando los ingredientes Que son chile verde, cebolla rodajeada Y también tomate rodajeado, mi gente hermosa Que aquí lo tengo ya, miren Y tenemos ahí la carne que ya está preparada Ya con todos los ingredientes que tiene que llevar Miren, ahí se nos está lo que es conservando un poco Entonces ya les voy a mostrar Cuando ya le mezcle lo que es Lo que es la cebolla, el chile y el tomatito, mi gente bella Miren, así es que mi gente hermosa Sigan viendo, porque esta comida nos va a quedar de rechupete Ok, así es que ya vuelvo Vaya mi gente hermosa Miren, ahorita les voy a remover lo que es el tomate Y el tomate, perdón El chile verde y la cebolla, miren Entonces aquí lo que voy a hacer es mezclar la carne Con el chile y la cebolla Miren, así Así, miren Aquí con la mano le vamos a hacer, mi gente Oye, porque tenemos la manita bien lavadita Entonces, con la manita, verdad Vaya, miren Este lo vamos a dejar aquí por lo menos un ratito Unos 10 minutos Para que se nos conserve lo que es ahí Con el chile verde y la cebolla, mi gente hermosa Miren Así, miren Ustedes preparan la carnita Y luego le mezclan así Miren, el chile y la cebolla Así como lo miran acá Entonces Este, yo ya les voy a mostrar a ustedes Cuando yo ya esté lo que es ahí Sofriendo lo que es la carnita, verdad Entonces ya les voy a mostrar a ustedes Vaya, miren Aquí ya mezclamos lo que es el chile y la cebolla Entonces le voy a dejar lo que es el tomatito Miren que aquí lo tengo Ahí está, así, miren Ahí está, miren Ahorita esto lo vamos a mezclar así, miren Porque Tiene que ir mezclado aquí todo Así es Antes de poner lo que es adorar la carnita, verdad Así es que mi gente bella Anímense a preparar este delicioso Viste Viste Mi gente hermosa Miren Que ustedes solamente preparan la carne Le echan todas las especias Lo que es Este Ajo molido Consomé Y le dejan ir también Pimienta Para preparar lo que es la carnita, miren Así es que mi gente bella Mi gente hermosa El día de ahora Vamos a Preparar un delicioso Viste Mi gente hermosa Miren Ahí está, miren Ya revolvimos lo que es ahí Los vegetales Con la carne Mi gente bella Así que Después les voy a ustedes A mostrar Ya cuando yo esté friendo Lo que es la carnita, ok Así que Sigan viendo Vaya mi gente bonita Miren Voy a Comenzar A dorar Lo que es La carne Mi gente bella Miren Por ahí tengo ya lo que es la cacerola Con el aceite caliente Mi gente bella Miren Así es que voy a comenzar A poner la carne A dorar Mi gente bella Miren Ahí está Miren Así es que mi gente hermosa Miren Aquí procediendo A dorar La carne Mi gente bella Miren Mmm Qué delicioso Toda esa carne Que ustedes miran Por ahí Qué delicioso Vaya miren Quiero ver Creo que no sabe Uno más Mi gente bella Miren 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 que este dice Me va a quedar De re chupete Mi gente hermosa Vaya miren Voy a poner Uno más Ahí miren Ahí está Vamos a dejar ahí Lo que son Por ahorita Tres pedazos Nada más Mi gente bella Así es que Vamos a dejar ahí Lo que es Dos pedazos De carne Ahí Que se nos vayan dorando Mi gente bella Miren Y Aquí tenemos Los que Todavía nos Hacen falta Miren Vaya miren Yo les voy a ir mostrando A ustedes Cuando Ya lo que vaya ahí Dorándose la carne Yo les voy a ir mostrando A ustedes Miren Lo que voy a ir Dorándola Y como nos va a ir Quedando Ya con todos Los Vegetales ¿Verdad? Así es Que mi gente bella Mi gente hermosa Sigan viendo Porque Esta comida Nos va a quedar De re chupete Vaya mi gente hermosa Mira Así nos está quedando La carne Ya doradita Miren Que rica Y deliciosa Se nos Mira ya Así que Mi gente bella Voy a proceder A sacarla Miren ya Aquí Miren Esta ollita Que tenemos Por ahí La vamos a ir Poniendo Así es Que eso Ya están Miren Miren Ahí está Así que Vamos a sacarla Porque Para que no nos quede Para que no nos quede Demasiado dorada Miren Ahí está Miren Para que no nos quede Muy dorada Entonces Vamos a Continuar Miren aquí Poniéndola Miren Ahí está Ahí está Miren Vamos a poner Otra por acá Y uno más También Nos caben Tres pedazos Miren Todo Miren Ahí está Vamos a poner Este pedazo Que ven Por aquí Ahí está Miren Este Chulo Que rico Tres pedazos De carne Mi gente Veo Miren Que deliciosa Esta comida No va a quedar Pero bien Así que Miren Dice Mi madre Les había grabado Mi gente Por más Entonces Aquí estamos El día de ahora Haciendo Un delicioso Dice Mi gente Veo Así que Miren Así nos están Segando Ya los cabecitos Doraditos Miren Que ricos Y deliciosos Se ven Deliciosos Vaya Miren Vamos a continuar Aquí Dorándolos Ahí Miren Vamos a esperar Que nos estén Estos Y Nada más Terminar Con los que Tenemos Por acá Todavía Miren En el Recipiente Que ya Ya no son Muchos Creo Por ahí Abajito Todavía Haber otro Por ahí Perdido Así que Mi gente Bella Miren Así nos están Sacando Lo que es Nuestra Necesito Sacarle Para Viste Mi gente Bella Miren Así es Que ya Vuelvo Y Sigan Viendo Vaya Mi gente Bella Miren Así nos está Quedando La carne Miren Nuestra Carne Es rica Y deliciosa Miren Ya están Estas Segacitas Que tengo Por aquí Miren Aquí Lo voy Poniendo Así que Mi gente Bella Miren Así nos está Quedando La carnita Miren Que rica Doradita Bien rica Bien deliciosa Miren Y lo vamos A poner Acá Miren Que rico Vaya Miren Eso ya Es pan Así que Solamente Tengo Acá Lo que son Dos pedacitos Ya nada más Entonces Los vamos A dejar ir Ahí Y el último Que tenemos Por este lado Miren Ahí está Miren Son los dos Últimos Ya Que me faltan Para dorar Miren Ya está Los pedacitos Y Terminamos Ya con Lo que es De dorar La rica Carnita Miren Que deliciosa La carne Miren Así Tienen que Quedarles Miren Así Así como Se ven Acá Miren No muy Dorada Porque Si no La carne Se nos hace Toda reseca Toda fea Entonces No verdad Solamente Es A dorar Un poquito Miren Nada más De eso Para que No quede Muy dorada Y no se No reseque Toda verdad Entonces Así tiene que Quedarles Miren Con ese Color Bonito Que ustedes Miran Ahí Entonces Solamente Vamos a esperar A que nos estén Estos dos Pedazos Que tenemos Por acá Y ya Vuelvo Para mostrarles Cuando le Pongan Los que son Los vegetales Ok Vaya Mi gente Bella Miren Ya tenemos Lo que es Toda la carne Ya Sofreída Miren Ahí está Ya El último Pedacito Que ganamos Por ahí Por este lado Así es Miren Que ya Tenemos Toda la carne Completa Y lo que Ahora Procede Es Dejar Ir Lo que son La cebolla Y el chile Verde Mi gente Bella Así es Que ya Les muestro Vaya Mi gente Bella Miren Aquí tengo Lo que es El chile Y la cebolla Ya Que se me está Ahí Lo que es Sofriendo Un poco Miren Como pueden Observar Ya lo puse Ahí A que se nos Vaya Sofriendo Lo que es El chile Y la cebolla Nada más Por el momento Solamente Chile Y cebolla Miren Ustedes Solamente Ponen Ahí Lo que es El chilito Y la cebolla Miren Y luego Y luego Y luego De que Esto Se haya Sofreído Un poco Le vamos A poner Lo que es El tomatito Mi gente Bella Miren Solamente Vamos a dejarlo Un ratito Nada más Porque para que no se nos cocine Demasiado Ok Así es que Mi gente Bella Miren Aquí tenemos Lo que son El chile Y la cebolla Entonces Ya le vamos A dejar Lo que es El tomate Mi gente Hermosa Miren Nada más Vamos a esperar A que se nos Vaya ahí Cocinando Lo que son Por lo menos Unos Que unos Cinco minutos Digamos Más o menos Y le vamos A dejar Lo que es El tomate ¿Verdad? Porque No le podemos Dejar Todo completo Porque recuerden Que el tomate Pues Nos echa Demasiado Jugo Y nos deja Que Este La cebollita Y el chile Se nos Frían ¿Verdad? Así es que Ya saben Mi gente Vea Cuando ustedes Cocinen Primero Dejen ir Lo que es El chile Y la cebolla Mi gente Vea Y luego Si le van A poner Tomate Pues Eso va De último ¿Verdad? Así que Mi gente Bella Mi gente Hermosa Miren Este Vamos a quedar Bien Deliciosa Miren Por aquí Tenemos Lo que es La deliciosa Carne Mi gente Bella Miren Ya está Ahí Bien Deliciosa Rica Deliciosa Así es Que nada más Voy a esperar Lo que es Un poquito Un poquito ¿Verdad? Ahí que se me hacía Lo que es El chile Y la cebolla Entonces Pues ya voy a proceder A dejarle ir Lo que es El tomate ¿Verdad? Así es Que Yo los invito A que ustedes Continúen viendo Mi gente Bella Así es Que Ya vuelvo Vaya Mi gente Bella Miren Ya tenemos Lo que es Ya preparado El chile Y la cebolla Miren Así tiene que Quedar No muy No muy Aguadito Miren Lo que medio Así Miren Así es Que lo que voy A proceder Ahora es A ponerle Lo que es El tomate Mi gente Bella Que por aquí Lo tengo Miren Vaya Miren Le voy a dejar ir El tomate Mi gente Bella Porque ya está De toque Para ponerle El tomate ¿Verdad? Ahí está Miren Ay no cae Ay Hay el tomate Pegado Y no cae Vaya Miren Vaya Ahí está Miren Ahí sí Uy Me quedo aquí Miren Miren Me quedo Me quedo Un caí De carne Cruz Es chiquitito Vaya Miren Entonces Ya le puse Lo que es Ahí El tomate Mi gente Vaya Miren Solamente Vamos a Esperar A que el tomate Pues Se nos cocine Un poco Ahí ¿Verdad? Con el chile Y la cebolla Entonces Ya le vamos A dejar Ahí lo que es La carne ¿Verdad? Mi gente Pero vamos A ver Pues Los invito A que Sigan viendo Vaya Mi gente Vaya Miren Ya tenemos Ahí preparado Lo que es El tomate Entonces Ahora lo que Procede Es dejarle Ir Los trocitos De carne Miren Así es que Lo vamos A dejar Ir Ya la carne Para que Ya Se nos Vaya Lo que es Ahí Cocinando Ya con Todos Los vegetales Mi gente Venga Miren Lo voy a Dejar Así Para que Para que Lo que es El tomate Pues no se Me cocine Demasiado Entonces Solamente Voy a poner La carne Aquí Y le vamos A dejar Lo que es Nada más Un poquito De agua Mi gente Vaya Para que Vaya Mira Lo vamos A dejar Un poquito Ahí Para que Nos haga Lo que es Nada más Un poquito De jugo Y ya Verdad Ya le vamos A apagar El fuego Mi gente Bella Porque ya Prácticamente Pues Ya Está Completo Miren Así Nos está Quedando Lo que es Nuestro Delicioso Piste Mi gente Bella Miren También Que Lo tengo Que Mezclar Aquí Todo Entonces Ya le dejamos Ir lo que es Ahí La carne Mi gente Hermosa Entonces Ahorita Solamente Vamos Vamos A Esperar A que En medio Se nos Cocine Un poquito Con el Poquito De Agua Que La Vamos A dejar Ir Miren Vamos A dejar Un poquito De Agua Para Que Nos Haga Lo que Es El Juguito Que Queremos Verdad Verdad Así Miren Así Nos Está Quedando Nuestro Delicioso Viste Entonces Lo que Voy A hacer Es Dejar Le Ir Este Un Poquito De Agua Para Que Me Haga Un Poquito De Jugo Y Pues Ya Está Prácticamente De Todo Verdad Así Es Que Sigan Viendo Vaya Mi Gente Bella Miren Así Nos Está Quedando Ya Nuestro Viste Mi Gente Hermosa Miren Como Pueden Observar Ahí Se Ve Pues Muy Rico Y Delicioso Mi Gente Linda Bella Hermosa Así Es Que Miren Ahí Prácticamente Ya Está Verdad Solamente Y Vamos A Esperar A Que Se Nos Cocinar Un Poquito Lo Que Es El Jugo Nada Más Entonces Pues Ahí Prácticamente Ya Estuvo Verdad Así Es Que Miren Esta Es La Receta De La Lobita Vlogs Así Es Que Este Era El Videito El Día De Ahora Miren Cocinando Un Delicioso Viste Mi Gente Hermosa Así Es Que Ya Saben Nada Más Ustedes Ponen A Sofreír Lo Que Es La Carne La Marina De Un Día Antes Si Es Posible Entonces La Marina De Ahí Cuando Ya Esté Preparada Pues La Ponen Lo Que Es A Sofreír Así Como Yo Lo Hice Luego Solo Preparan Los Vegetales Le Es Es Placer Compartir Con Todos Ustedes Miren Esta Y Bueno Pues Mi Gente Hermosa Miren Así Fue Como Quedó Ya Nuestro Delicioso Almuerzo Miren Aquí Con Un Delicioso Casamientito Que Está Bien Rico Miren Mi Gente Hermosa Así Es Que Aquí Está Ya Servidito En Los Platitos Miren Como Se Nos Mira Ya Nuestro Delicioso Viste Mi Gente Bella Si Es Que Está De Re Chupete Miren Nuestro Viste Ya Nos Quedó Listo Para Degustarlo Miren Que Rico Se Nos Mira Ya Así Es Que Acompañadito De Una Deliciosa Cebada Miren Un Fresquito Delicioso Ahí Está Bien Rico Bien Refrescante Miren Así Es Que Así Nos Queda Ya Nuestro Platito Delicioso Mi Gente Bella Aquí Compartiendolo Con La Lobita Vlogs Activen La Campanita Compartan Los Videos Y Me Dejen Su Pulgar Arriba Así Es Que Los Quiero Muchísimo Que Tengan Un Bonito Día Y Nos Vemos En El Próximo Video Bye